Marta, ¿qué tal ha pasado la noche, Kiko? Pues muy bien, le han tenido que hacer lavados y eso cada media hora, pero vaya, ha cambiado muy bien, yo también, pues no me he enterado de casi nada. ¿Ya le han dicho cuándo le pueden dar el alta? El alta creo que se lo darán en 5 o 6 días. O sea que a ti no se alarga un poco la cosa, ¿no? Sí, porque era o quedarse aquí con la sonda o salir con la sonda, ella no quería salir con la sonda, así que se queda aquí. Bueno, dicen que estaba muy contento después de ver a todos sus hijos aquí. Sí, la verdad que sí, porque ahora ella ha sido su vida. ¿Quién ha contado de cómo fue el encuentro? Nada, bien, quedó todo bien y nada, luego llamaron preguntando por él y todo y ahora le dejo con él. ¿Con Laura pudo hablar por teléfono? Sí, sí, a Laura la estoy llamando, cuando tenía ella cobertura en Argentina, cuando ha podido con la llamo mío y yo se lo pasaba que él tenía el medio de la pago. ¿Sabes si me ha copiado la con él o si me va a hacer o...? Bueno, pues muchísimas gracias, luego nos cuentas a ver cómo va por el canto. Vale, vale, luego con ti. Gracias, adiós Marta.